Bueno pues hola a todos, estamos de vuelta en Battlefield 4, esta vez estamos en China Racing con, bueno en TCT por equipos, duelo por equipos y el arma que llevo es la MX-4, una de las primeras que te dan cuando empiezas el Battlefield. Y bueno lo que os venía a comentar es sobre que ayer colgué un tweet diciendo que iba a empezar una nueva serie, no dije el nombre pero lo digo ahora. Y se llamará Road tu escopeta. ¿Por qué Road tu escopeta y no Road tu otra cosa? Porque lo único que me falta por desbloquear son las escopetas y los rifles, entonces pues... Bueno pues entonces lo que quiero es que veáis como desbloqueo todas las armas, será lo más probable... Bueno, será lo más probable cada fin de semana, sobre los sábados o domingos. El primer vídeo hoy será a la una del mediodía, hora española. No sé cuántos capítulos durará el rato escopeta, tampoco quiero que dure 20, pero tampoco que dure... ¡Ah! ¡Qué susto! Tampoco quiero que dure 5 capítulos. Seguramente durarán más porque aquí por ejemplo no es como el Black Ops o el Call of Duty que tiene Gold y todos esos camuflajes y los tienes que hacer con desafíos. Aquí tienes que matar a ciertas personas o algo así y te dan un arma nueva. Hay muchas que también las tienes que conseguir con un logro, pero yo creo que está bien. A ver... También seguramente cuando acabe la serie de Roba tu escopeta hago una nueva serie que se llame Roba tu Rifle. A mí los rifles en este juego y en todos a mí nunca me han gustado. Para mí son muy malos. No los sé manejar, o sea que seguramente cuando haga esa serie me veréis más manquear que otra cosa. Pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible, tampoco que os aburráis. Hacer buenas partidas y todo. Y las series las... Aparta, aparta. Las subiré... Las subiré... Un momento... Está... Aquí, míralo. Lo veo. Las subiré en Conquista o en... En Conquista o en... En Duelo por Equipos, que es donde estamos ahora. Y... Vale, vale, está muerto. Vamos un 7-3, no está mal. Bueno, el primero un 10-2, está luciendo. Pero bueno. Y nada más. Era eso sobre lo de la nueva serie. Creo que ya está. Lo repito otra vez por si a alguien se le ha olvidado, no sé. Pasa mucho. Y es a la una del mediodía, hoy, hora española. Habrá el primer capítulo. Y... Sí, ya está. Eso. También... Empezaré... No hoy, pero... Dentro de poco... Empezaré nuevas series, tipo... Minecraft y cosas así. Ya que... Bueno, y si queréis... Ahora que me acuerdo, ya que estamos aquí, pues lo voy a explicar. Que... Ay... Perdón. Em... Que... Si queréis algún... Por ejemplo, el Watch Dogs va a salir pronto. Creo que dos meses va a salir. Y... Si queréis... Si queréis... Que suba campaña... O... Vídeos de esos... Me lo decís y no habrá... Ningún... ... Problema. Ya que yo tengo muchas ganas de comprármelo y creo que va a ser un gran juego. Muy grande. Y... Nada. Oh... Ay, mía, me están acribillando. Y nada. O me podéis pedir campaña de cualquier juego. Tipo, no sé, por... El Battlefield, por mucho que... No sé... Creo que me la he pasado, no me acuerdo. Voy muy mal de memoria. Pero bueno. Si queréis campaña de algún juego... Y yo... Y me la decís por Twitter. Que os dejaré mi Twitter abajo en la descripción. Y... Vosotros me la decís. Yo miro si tengo el juego. Si no lo tengo, pues... Le... Hago retweet. Y digo... No tengo el juego, lo siento mucho. Y... No muere. No muere. Qué fuerte. Y os digo... Sí, vale. Tengo el juego. Haré... La campaña. También lo... Si hago campaña de algún juego... También la publicaré por Twitter. Y haré un vídeo. Estos. En live. O comentado. Y bueno. Nada más. Ahora... Yo creo que lo he dicho todo sobre la nueva serie y todo. Así que... A ver. No lo había visto. Ya voto man one. También intentaré subir más vídeos de Battlefield. Tipo... No sé. Conquista. Superior... 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 Superioridad. Super... No. Joder. Superioridad. Madre mía. Aérea. Y mucho más. Como... Capturar la bandera y todo. Y... Eso. No. 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 ¿Qué haces ahí? Madre mía. Y... A ver. Hacia sombra. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va? No, no me puedo. ¿Cómo? No. Hala, 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 hala. Hala. Bueno, por un 9-10. Vamos. Digo un 9-9, perdón. Sé que ahí pone un 9-8, pero... Como que la muerte cuenta luego. ¿Lo ves? Un 9-9. Pero bueno. A ver, mira, lo he visto. Está justo ahí. Mira, me caigo, tío. Qué fuerte. Bueno, la partida va a acabar en breve. A ver... A ver... Está... ¿Dónde está? Está aquí, mira. No, 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 no. Uf. Venga, ya. ¿Pero qué hace? Me ha reventado un bazocazo. Madre mía. Bueno, la partida ha acabado. Oh, qué pena. No, salta, salta. Hemos ganado un 168. Y bueno. Voy a dejar el vídeo aquí. Si dais like, comentáis o compartís, se agradecería muchísimo. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Adiós. No, 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 no.